Sí, sí me gusta querido Gus, me gusta otro tipo de música también, pero esta mañana vamos a cambiar de tema porque yo creo que todos podemos ser personas maravillosas. Y esta mañana quiero que conozcan la historia de Sue Aguayo, ella es una persona maravillosa que nos enseña a poner nuestra vida en la voluntad de Dios. Esta entrevista la hizo nuestra compañera Ebe Velásquez y quiero que pongas mucha atención. Vamos a ver. Hola, soy Sue Aguayo, soy conferencista internacional, soy coach empresarial, escritor, locutor de radio y un músico apasionado de transmitir emociones y sentimientos a través de cada nota musical. Mi mamá se dio cuenta que yo no veía bien, me lleva al oftalmólogo, se dan cuenta que tengo mi pie en el ojo derecho y que con el ojo izquierdo no hay visión. Nunca me hizo menos el no ver bien, mi infancia era normal, feliz. El domingo 27 de diciembre de 1987 veníamos de Puebla, un autobús de pasajeros golpeó por la parte de atrás a la camioneta en la que veníamos, nos sacó por completo de la autopista a un pequeño voladero de 5 metros de profundidad. Murió mi prima de 4 años, tuvo rotura de cráneo. Mi tía Mari, mi mamá sale como puede y pregunta, y Sue, ella no recuerda a quién, pero alguien le dice, sigue adentro. No lo piensa dos veces, se da media vuelta y sin pensarlo, con la fuerza y la valentía que solo el amor de una madre puede dar, me tomó entre sus brazos como pudo y me sacó de aquella camioneta en llamas, dándome la vida por segunda vez. Fueron muchos días, semanas, meses de recuperación en hospital, perdí prácticamente mi mano derecha. Era yo el niño más famoso del hospital porque era el único niño tan quemado que no se había muerto y que todos los días se pone a platicar con medio mundo, con quien fuera a su habitación. Cuando cumplo 15 años, después de un año de estar batallando con desprendimientos de retina en el ojo derecho, tres días antes de mi cumpleaños, el oftalmólogo me dice, Sue, no hay nada más que hacer por tu vista. Me preguntan de dónde saco fuerzas para levantarme después de cada caída. Yo solo te puedo decir que hay un plan perfecto para cada uno de nosotros. Después del sufrimiento y de las pérdidas, que han sido muchas, siempre encuentre una luz especial. No es fácil, ¿volverías a pasar por lo mismo? Definitivamente sí, porque he obtenido más cosas que las que he perdido. Y veo hacia atrás y me doy cuenta de dónde me he levantado y digo, no te puedes caer solo porque no te salió un plan hoy bien. Y entonces es cuando agarro lo que tengo, lo disfruto, lo comparto, lo valoro y ya sé que todas las mañanas tengo una nueva oportunidad de ser feliz. ¿Cómo conocí a Jazmín? Empecé a tratarla, primero fuimos muy amigos, platicábamos muchísimo, hasta que un día me decidí con todo el miedo del mundo a decirle que me gustaba, que la quería mucho, que estaba enamorado de ella y que se quería ser mi novia. Y me dijo que no. Entonces rompió mi corazón y dije, bueno, mejor me alejo. Y a ella le dolió que me alejara y a la semana ya éramos novios. Y hoy, bueno, pues tenemos una familia muy linda, tenemos dos hijos hermosos. Hemos hecho que nuestras diferencias nos enriquezcan al otro y que nuestras coincidencias nos hagan más fuertes. El peor momento de mi vida no fue quedarme ciego ni quemarme. El peor momento de mi vida fue el pasado 29 de marzo del 2019, cuando mi hijo de 8 años estaba internado en un hospital por desprendimiento de retina. Lo mismo por lo que yo me quedé ciego. Ese fue el peor momento de mi vida. Porque junto con su hermanita Brittany y él, Yesael, son mi vida. Cuando yo estaba perdiendo la vista, mi mamá me dijo, si mis ojos te sirven, yo te los regalo. Pero yo no le podía decir eso a mi hijo, porque mis ojos ya no le sirven. Le dije a Dios, no entiendo mucho por dónde vamos Dios, pero tú sabes que yo siempre pongo todo en tu voluntad. Te voy a acusar con mi mamá, ya me estás haciendo llorar demasiado. Si me considero una persona maravillosa, así como tú, como tú, y como tú que me estás viendo a través de la televisión. No importa lo que has vivido y lo que has pasado. Al contrario, eso te hace más valiosa. Sin duda, tú y yo somos personas maravillosas. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.